¿Dónde me estás recibiendo? ¿En tu casa? ¿En tu consultorio? ¿En donde quiera que estés? ¿Cómo estás, mi muñeca? Bienvenida. Besos y abrazos. Besos y abrazos, mi Ceci. Ya estamos aquí, seguimos en casita. ¡Qué bueno! Estamos todavía cuidándonos en la medida de lo posible, atendiendo la mayor cantidad posible de pacientes en línea. Así que, pues, mientras podamos seguir en casa, mejor. Me da mucho gusto, de veras, que estés en casa. O sea, te ves muy bien, mi muñeca. Lo que es la nutrición, lo que es estar bien consigo mismo, ¿verdad? Así es. Eso es algo que ha determinado muchísimo. Yo creo que ahorita empezamos a tener mucha más conciencia de que no es nada más comer bien, sino realmente sentirnos bien, estar bien. Y es por eso que este tema de nutrición antiinflamatoria, a mí me gusta muchísimo porque muchas veces de pronto nos sentimos con inflamación, con dolor, no a gusto y no necesariamente tiene que ser que estemos enfermos o que nos hayamos golpeado o alguna cuestión así, sino que puede haber muchísimos factores dentro de mi alimentación que estén causando esa incomodidad, ese dolor, esa incomodidad, ese enrojecimiento. Y, pues, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de qué es lo que nos inflama versus qué es lo que nos va a ayudar a mantenernos desinflamados. Y, pues, por ahí hay algunas imágenes que me encantaría que se pudieran transmitir porque... Ya se están transmitiendo, Anaí. Ya está, ya las tenemos. Adelante. Perfecto. Súper. Cuando hablamos de inflamación, hablamos de varias, varias cosas que podemos sentir, pero tres principales que son súper sencillas que podemos, ahora sí que darnos cuenta, que una puede ser el dolor, puedo estar sintiendo dolor en alguna zona y eso quiere decir que estoy teniendo una inflamación. Puede ser que también tenga incomodidad o hinchazón. Y otra súper importante es el enrojecimiento de alguna zona, ¿ok? Dentro de lo que la alimentación nos va a causar inflamación, pues, bueno, tenemos tres cosas que son súper importantes. Y antes de pasar a la parte antiinflamatoria, quiero que sepamos esto. Cuando tenemos o estamos consumiendo altos niveles de azúcar o de grasas malas o toxinas, esto va a causar inflamación. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si estoy sintiendo cualquiera de esos tres síntomas, ver y revisar mi alimentación y mi medio ambiente, si no estoy con un alto consumo de azúcares, de grasas malas o estoy en un ambiente con muchísimas toxinas. Porque algo que es súper importante es que cuando hablamos de una nutrición antiinflamatoria, podemos hablar de estados de momento, es decir, esa colitis, esa gastritis, gastritis o situaciones en las que me golpeé o situaciones de inflamación del momento que podemos también ayudar a que se eviten o que se reviertan con la nutrición. Y también tenemos situaciones de inflamación que se van dando con el paso del tiempo y va causando enfermedades o vienen a través de alguna enfermedad. Por ejemplo, cuando estamos teniendo mucho tiempo con sobrepeso o obesidad, mi cuerpo también se va inflamando. A lo mejor no lo siento igual como si me golpeara o como una colitis o una gastritis, pero estoy teniendo también inflamación y eso es súper importante que lo tratemos porque a la larga la inflamación constante o inflamación crónica nos puede causar daños en las células, en los órganos, en los tejidos. Entonces, pues bueno, es súper importante tener en cuenta. Y como te decía, antes de pasar a lo que sí es, lo que nos va a ayudar a desinflamar, quiero que tengamos súper presente lo que nos inflama. Como ya te lo decía, son toxinas, alcohol, cigarro, bebidas azucaradas, son sustancias que nos van a estar intoxicando, nos van a estar inflamando a nivel celular y sobre todo todos los alimentos que son procesados, ¿ok? Todas las carnes que vienen ya como los embutidos, definitivamente todo lo que son las harinas, los azúcares, las bebidas azucaradas, papas fritas, todo lo que es comida ultraprocesada, pues son alimentos que nos van a estar inflamando, nos van a estar no dejando que nuestro cuerpo esté saludable y es súper importante que si no queremos tener esa inflamación, esa hinchazón, esa incomodidad, los vayamos eliminando de nuestra alimentación versus la parte de la nutrición antiinflamatoria que es la que nos va a ayudar a desinflamar. Y mucho de esto lo tenemos en la alimentación que se le llama alimentación mediterránea, que son abundantes vegetales, algunas frutas y verduras, que nuestros cereales vengan de granos enteros, es decir, de granos integrales, no nada más estamos hablando del pan de caja integral, sino estamos hablando de avena, de leguminosas, de consumir todo lo que son las semillas en su forma natural, tener grasas buenas en nuestro organismo, no grasas de fritos y refritos de la alimentación procesada, sino aceite de oliva, aguacate, semillas que son grasosas como las nueces, como los pistachos, como las almendras, como los cacahuates, y que también nuestras carnes no sean altamente grasosas y que tampoco las hagamos muy fritas, ¿ok? Y dentro de todo eso tenemos también toda la parte de lo que son el poder de los alimentos nutracéuticos o alimentación funcional, que se le llama en la actualidad, que son alimentos que está conocido que tienen un proceso o que tienen un beneficio en nuestro organismo y hay algunos que son antiinflamatorios. Hoy te quiero hablar de dos y especialmente de lo que es la leche dorada, que está ahorita súper en boga, la golden milk o leche dorada, que es una mezcla de alimentos justamente que nos van a ayudar a desinflamar y evitar la inflamación de nuestro cuerpo. Esa leche dorada es una mezcla de cúrcuma con jengibre, con pimienta como base, de ahí podemos tener algunos otros ingredientes que son lo que lo van a potencializar, como la leche de coco o el aceite de coco. Y dentro de eso te quiero contar un poquito de lo que es la cúrcuma. Es una raíz que se viene utilizando durante muchísimos años. Le dicen en la India que es el condimento de la vida porque nos ayuda de verdad a tener una salud integral mucho más sencilla, mucho más plena, no nada más en la parte de inflamación, sino también nos ayuda a proteger nuestras células a nivel cerebral, nos ayuda con nuestro sistema inmunológico y algo que es súper importante es saber cuánto consumir de cúrcuma, porque si yo consumo una alta cantidad de cúrcuma puede ser muy irritante y si consumo muy poca, pues puede ser que no me haga ningún efecto. En general, la cúrcuma en polvo que tenemos en el mercado tiene de 2 a 5% de esa sustancia que es buena, que son los curcuminoides. Entonces, pues bueno, importantísimo si vas a consumir cúrcuma, que sea orgánica, que sea certificada y que esté ya dosificada para que sepas ya cuánto comer. Y la otra, el otro ingrediente del cual te quiero hablar es el jengibre, que el jengibre también tiene un alto poder antiinflamatorio y desinflamatorio, aparte de que nos va a ayudar como digestivo, nos ayuda a la circulación, nos ayuda también con el sistema inmunológico, que es algo súper importante ahorita. Y pues bueno, también el jengibre, importantísimo, por favor, quien lo vaya a consumir, haga todos los pasos de desinfectar, de pelar, de hervir agua y de no poner más de 3 gramos por cada medio litro de agua, porque si no, también puede ser irritante. Y pues bueno, lo que queremos es que no sean irritantes. Entonces, en el mercado tenemos ya algunas mezclas que ya están diseñadas y ahora sí que dosificadas. Si quieres saber un poquito más de esto, también recuerda que todo el tiempo puedes tú contactarme en cualquiera de las redes sociales que vas a ver al final de estas imágenes. para preguntarme cómo y qué mezclar para tener una mejor o una alimentación más antiinflamatoria. Pero algo súper importante, y en esta última imagen es donde quiero que tengamos súper claro, no porque yo consuma cúrcuma o jengibre, solamente con eso voy a estar llevando una alimentación antiinflamatoria. Es súper importante que no tenga yo alimentos ultraprocesados, que consuma la menor cantidad de azúcar y de grasas malas, y que incluyan mi alimentación durante todo el tiempo, grasas buenas, vegetales y frutas, así como los cereales en su origen o en su forma natural. Entonces, creo que son pasos sencillos que podemos llevar a cabo, y que si los voy haciendo como mi estilo de vida, parte de mi vida, pues es algo que fácilmente voy a empezar a sentir en mi organismo, y me voy a empezar a sentir mejor, que eso yo creo que es algo súper, súper importante, ahorita y siempre, no nada más ahorita en tiempos de COVID, sino todo el tiempo, mientras mejor esté en mi organismo, pues mejor calidad de vida voy a tener. Excelente, de veras plática que nos has dado, cómo aprendimos en estos momentos lo que tenemos que hacer, lo tenemos muy claro, demasiado claro, que esto es muy importante para nuestra vida y para seguir adelante, que es lo que estamos hablando casi todos los días. Anaí, si nuestro público quiere platicar contigo, quieren alguna cita, en fin, ¿a dónde se tienen que dirigir contigo? Te pueden comunicarse a mi Instagram, que es anahid.fit, o a mi Facebook, que se llama PontefitFX, en cualquiera de los dos medios me pueden mandar un mensaje, y estamos ahí súper al pendiente en esta era digital. Correcto, muchísimas gracias mi muñeca, que te vaya muy bien, saludos a la familia. Un abrazo. Gracias, gracias. Bueno, nuestro WhatsApp treinta y tres diecisiete cuatrocientos noves.